Hoy de El Show trae glamour, remodelaje, diversión, porque nos acompaña Catalina Maya, que si suspiraste alguna vez por una portada de un cuaderno con una supermodelo, era ella. Periodista, empresaria, mamá y bueno, obvio modelo, hoy está con nosotros esta colombiana que es una dura y admiro muchísimo. Ustedes saben que yo tengo un super equipo para que las cosas se vean y suenen así, comenzando con mi agencia Whiplash, este estudio de ello, Gravity y mi PR Ale Trémola. Siempre aprovecho para decirles que si quedan con ganas de más, hay un episodio extra después de cada invitado, así que lo pueden ver en Patreon. Quedan con ganas de más, entonces vayan al link que está ahí abajo en la biografía y se suman a la familia Chaucera como lo hizo Karen Murosa y Michelle Urrea. Ellas tienen acceso a eso y otros tantos beneficios. Y si me estás escuchando, me estás viendo, no te olvides de darle like y darle amor a este episodio con un comentario, un review que te lo voy a agradecer infinito. Y ahorita sí, comencemos. ¡Señores! Mira Catalina, mira nuestros bronceados en pantalla. Bueno, las personas que no saben... Así estaba yo, así de verde estaba, te lo juro. Yo tengo color guanábana... No, 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 yo me rendí, porque yo me mancho, tú no te manchas, yo te veo a ti, yo estoy llena de pecas ya toda manchada, ya me rendí. Color guanábana, entonces tú no te entregas. No, pero estaba igual, estaba igual, pero lo mío ya era tirándose como a verde, como rata platanera, literal, y yo dije, no, no puedo volver. Es mentira, es mentira, no te creo nada. Cate, yo me quedé en shock, porque además lo vi en un post tuyo recientemente, de que tú eras la portada de todos los cuadernos de todos los muchachos en primaria. Y yo me quedé en shock, porque claro, hice el flashback, y claro, Colombia-Venezuela, estábamos muy cerquitas y era la misma portada, tú eres la rubia de toda la vida de las portadas en Venezuela también. Sí, Dani, o sea, básicamente haciendo cuentas, tengo 43 que acabo de cumplir, tenía 16 en ese momento. ¡Qué bolas! La primera vez que hice cuadernos, sí. Y te queda, y hoy en día todavía te recuerdo, eso es lo que más... Claro, la gente se acuerda mucho, porque estábamos pasando en Colombia por un momento súper importante, mira, era la época, pues, década de los noventas, y lastimosamente, pues, Colombia pasó por todo el tema del narcotráfico y todo eso, entonces las modelos no eran bien vistas. Y yo empecé a modelar muy chiquita, pues, pero mi mamá me acompañaba, mis hermanas me acompañaban a hacer foticos y comerciales y no sé qué, y un día, cuando tenía como 15 años, me llaman y me dicen, mira, pues, Cata, vamos a lanzar unos cuadernos. En esa época no existían cuadernos, o sea, ¿qué eran cuadernos? Nosotros estudiábamos, yo no sé si tú, pero con los cuadernos cariñositos, las tortugas ninja, voy a decir esto. Entonces queremos que salgan Natalia París, que es una modelo muy conocida de Colombia, y tú y yo, qué chévere, pero como que no entendíamos realmente qué era. Salen los cuadernos, Dani, eso fue una locura, una locura, porque íbamos a todas las ferias escolares, bueno, yo acompañaba a los estudiantes muchos años, y sí, todavía la gente se acuerda, y la gente todavía los guarda. ¡Claro! Y sí, fue una etapa supremamente bonita, porque la gente, como tú dijiste, ah, tú eras la de los cuadernos, con eso me encuentro todo el tiempo, ya bien vieja, bien grande, ya qué. Pero, no, chica, que está igualita, igualito, o sea, como que uno te googlea para ver tu bibliografía y toda la cosa, y sale la mujer de los cuadernos. Sí, así es. ¡Qué impresionante! Sí, fue impresionante. Aparte que es lo que dices tú, cero expectativa de que eso iba a pasar, porque normalmente la gente dice, no, tal comercial, tal cosa, lo tuyo era un cuaderno, tú estabas dando una posta. No, Dani, eso fue impresionante, o sea, yo no te puedo explicar, gente, pero aparte es que era a todas las edades, porque ¿quién compra los cuadernos? Los papás. Claro. O sea, ni siquiera a los niños, ¿no? Porque me acuerdo, por ejemplo, cuando hacíamos la firma de autógrafos, que llegaban los papás con los niñitos, ¡mire, que una foto! Mentira, la foto era para el papá. Pero le llegábamos a todos, y de ahí ya pues empezaron a salir muchas, pero yo sí estuve varios años en los cuadernos y fue espectacular. Eso fue, ahí ese fue el comienzo, me imagino, mucho modelaje, porque yo se vi que tú dejaste de hacer modelaje ayer. Pues no, a los 22 que me casé. Ah, sí, pero en internet decía como que hiciste después otras cositas. No, sí, obviamente. Pero me imagino full time. Ahorita, claro, en ese momento era tiempo completo, yo estudiaba. Es más, yo hice cuadernos estando en el colegio. Imagínate tú. O sea, cuando estaba en décimo en el colegio, y de ahí pues seguí haciendo muchas cosas, y bueno, me casé con mi primera administración, que era el papá de mis hijos, y de ahí de vez en cuando agobaditas, pero pues obviamente no como antes, que era tiempo completo. ¿En algún momento pensaste, Cata, ser modelaje? Porque a mí se me presentó esa oportunidad y yo decía, eso como que me daba como fastidio ese mundo. Al contrario, yo desde que creo que tengo uso de razón, yo soñaba con ser modelo, pero ojo, primero quería ser reina. Pero no me dejaron ser reina y te voy a contar por qué. En Colombia en esa época, bueno, todavía, pero en ese momento pues ser reina era como que wow. Y sobre todo la reina de Antioquia, pues que son las niñas de Medellín, era como que pues siempre le iba muy bien al departamento. Y yo quería ser. Y cuando me presenté, porque obviamente pues el requisito es ser mayor de edad, a los 18, el director del concurso me dijo, no. O sea, ya salió en cuadernos, portada, todo que es en la casa mejor vendiendo cuadernos, y no pude ser. Pero qué bueno, porque gracias a eso puede seguir modelando. Ay, pero concho, hoy en día más bien eso, lo verían como una súper ventaja. Sí, pero pues en ese momento, mira, se cuidaba mucho la organización. Que no dijeran que estaba comprado, claro. Que pronto no hubiera salido en vestido de baño. Yo nunca hice ropa interior, porque mi papá no me dejaba. En un vestidito de baño así, chiquitiquitico. Pero en calzones nunca. Y nada, pues me quedé modelando y súper contenta. Y ya después empecé a ejercer mi carrera y la combinaba también con el modelaje. Así que fue una época súper bonita. O sea, es que yo te veo y cuando me pongo así a analizar como tu vida, yo estoy casi segura que esto te habrá pasado a ti con el tema de los estereotipos. Tú no luchaste por rubia y por modelo y por esas cosas no cae. Porque eso me ha pasado a mí y lo he hablado aquí abiertamente de que toda mi vida luchaba un poco comprobarme de que yo no era una rubia tonta. Claro. ¿Sabes? Obviamente, mira. Primero que todo el habladito paisa, porque en Medellín hablamos así, pues. Ay, pero eso es muy bonito, ¿no? Es muy bonito, pero después de tres minutos es como que, bueno, ya. El pelo mono, haber sido modelo, seguir siendo modelo, obviamente dicen, ah, esa está ahí porque es medio bonita, porque registra bien, porque es medio chistosa. Y siempre como que me reté mucho a eso, a demostrar que es que no hay que serlo. Y yo creo que en el mundo la gente le ha tocado quedarse callada contra eso y decir, wow. O sea, es que no solamente lo que representa, sino lo que sabe, lo que estudia, lo que se prepara. O sea, la disciplina, Dani, es que, por ejemplo, mira, yo te voy a decir algo. Uno dice, ay, sí, ser modelo, ay, no, qué chévere. Sí, va y hace una foto y con mentiras. O sea, cuando ya lo tomas como una profesión, eso tiene mucho sacrificio. O sea, vamos al punto, por ejemplo, de no poder salir con tus amigas. Claro. De no poder ir a la excursión del colegio porque no tienes tiempo. O sea, era salir del colegio, salir de la universidad, terminar clases y coger un avión y volar para cumplir, pues, como con los compromisos. Entonces, yo creo que detrás de eso, si hay, si no falta el que lo piensa o lo pensaba. Me imagino que en este momento también debe haber mucha gente que lo piensa, pero, pues, yo creo que la realidad y los resultados lo han venido demostrando que eso no es así, pero en nuestra época, claro, o, por ejemplo, ahí me tocaba algo peor y era, ah, es que es modelo. Uf, eso de salir con un narcotraficante. Ah, sí. Colombia, paisa. O sea, entonces, también, como demostrarle, oiga, no. O sea, mis noviecitos eran noviecitos normales, peladitos de la universidad. Aparte, mi casa me cuidaban mucho también. Yo nací cuando mis hermanas tenían 15 años. Entonces, yo soy la consentida y así como que tenía seis ojos contando, pues, los de mi mamá. Entonces, eso. Yo creo que batallé más con eso que con el tema de que es bruta, que es boba, que, ¿sabes? Pero... Bueno, hoy en día también a uno no le para. Creo que eso ha cambiado ahorita. O sea, como que no creo que ya los estereotipos de antes, de rubia tonta. Bueno, creo que siempre eso existe. No lo sé. Pero ahorita creo que con las redes sociales algo hay un twist ahí. No sé cuál será. No, Tali, pero es que yo te voy a explicar qué es. Mira, tú antes, por ejemplo, ibas a un trabajo, salías a una revista y el medio era el encargado de contar la noticia y poner en sus palabras lo que tú contabas. Ahora tú tienes unas redes sociales donde te ven hablando, donde tú tienes una opinión, donde tú abres o sea, algo que puede ser hasta demasiado tonto. Abrir un... Esta vaina de las preguntas. Ustedes pueden tener interacción contigo, pueden ver qué piensas, cómo hablas. O sea, es totalmente diferente. Antes no. Antes se quedaba en el artículo que la gente leía porque uno no tenía cómo salir. Y si de pronto salía con la revista que era la competencia o con el programa que era la competencia, pues era darle importancia a la misma noticia y darle más fuerza. Entonces uno se quedaba callado. Claro, las redes sociales indudablemente nos han... Yo creo que a todos y en todos los... O sea, en todas las profesiones han abierto esa posibilidad que la gente conozca más a la persona. Claro, pero me refiero ahorita deben haber otros estereotipos. ¿Sabes? Como que qué surgió ahorita, que la modelo de Instagram es papa frita, no es papa frita. ¿Sabes? Sí, claro. Ahora hay cuál es modelo y cuál no. La que viaja por todo el mundo y nunca se sabe quién le toma las fotos, Dani. Esas. Lulú, ¿cuál es el estereotipo ahora? ¿Antes las rubias tontas? ¿Si eres mí, si eres modelo, eres papa frita? No, yo creo que hoy es como que para qué o para quién trabajas, por lo mismo, ¿no? Como que ves un estilo de vida dentro de... Y que tienes un montón de seguidores y porque... Ahí sí la pregunta está porque es que es famosa. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿sabes qué? Yo creo que hay trabajo, hay oportunidad, hay de todo para todas. Y cada uno que haga lo que le haga feliz, a mí me encanta porque en estos días, es que no quiero entrar en detalles, pero me puse a curucutear a una persona, una muchacha, y esta mujer, por todo el mundo, fotos fabulosas, fotos millonarias, tal cual lo que tú estás diciendo, y cuando lee su biografía, modelo, y trabaja con muchas marcas, y yo... Sí, ahí es donde uno dice, sobre todo, Dani, cuando uno está metido en este mundo, que uno sabe que no le meten los dedos tan fácil a la boca. Modelo internacional, es que no sé quién salió que porque era una modelo muy conocida, yo digo, pero Medellín es tan chiquito, Colombia todas nos conocemos, está a mí porque nunca me tocó. Sí, sí, sí. Pero bueno, es lo que dice, tú hay espacio para todo el mundo y que cada quien haga sus nachas, un florero, y suerte ahí, no, eso no es problema de uno. Pero sí me da risa, y también lo estábamos hablando antes de que tú llegaras acá, Luisana y yo con Douglas, acerca de, Luisana, Douglas y yo, perdón, el bulbo por detrás, que no me acuerdo de qué estábamos hablando, porque Daniela es así dispersa. No, como que ya uno no se cree el cuento, eso ya, o sea, es como que ya uno tiene tanto tiempo en estas cosas, por ejemplo, la bendita valla en Times Square, ¿no? Sí, claro. Salgo en Times Square, eso es 500 dólares, muchachos, usted paga 500 dólares. Sí, ya sé, a mí me mató la ilusión, porque la verdad, la primera vez, o sea, cuando yo las veía, yo decía, wow, cómo habrá llegado, o sea, increíble, esto es cuando, cuando yo saco mis productos que me lo ofrecen, yo dije, no, 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 espérate un momentico, es que uno puede pagar para estar ahí, y aparte, pues que no es, sí, 500 dólares es bastante, pero no es así como que, tú digas, wow. Bueno, y como inversión en una marca, como la tuya, que son unas cremas bellas, una cosa chévere, así tal y no sé qué, es algo que tú seguramente hasta lo puedes estipular en la publicidad que te va a hacer, claro, pero como que ya no creemos en nadie, es muy triste, sí, pero yo estoy casi segura que esto siempre fue así, lo que pasa es que uno no sabía, no lo sabía de pronto, yo creo que siempre tú has podido pagar, o sea, y conocer la gente que tienes que conocer, o sea, quiero salir en la portada de tal revista, mi papá conoce el papá del papá del frío, pero te voy a decir una cosa, en la época de nosotros no era así, o sea, bueno, te estoy hablando hace 30 años, pero quizás para uno que se la laburó, como dicen los argentinos, pero quizás hubo gente que sí, Cata, ¿no crees? ¿No sabes? Sí, pero a ver, yo te hablo de mi época, es que éramos 10, Tani, éramos muy poquitas, entonces sabíamos que en enero salía una, en febrero la otra, y no se colaba ninguna, pues no. Era 12 modelos, una para cada mes del año. Más o menos era así, las marcas, por ejemplo, o sea, yo hablo de Colombia, que fue lo que yo viví, una hacía una marca de una cerveza, y la otra hacía la competencia, nos encontrábamos en el casting, o sea, si me entiendes, yo creo que era una época totalmente distinta también, pero bueno, es que te estoy hablando ayer, quería hace 30 años. Sí, 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 igual tú saquen la cuenta, porque esta mujer se ve espectacular, no pasa nada. Yo igualito siempre hablo con mi esposo, cuando vamos que sea a New Orleans, o que hemos ido así de viaje, que había unas cosas que se hacían antes, que hoy en día, obviamente, no podrías hacer nunca. New Orleans, las tipas que se quitaban, o sea, mostraban la pechuga, para que les lanzaran el collar, o los rockeros, que se acostaban con 34,500 fans, y no había ninguna consecuencia, más allá, porque nada se sabía, hoy en día, o sea, es como que, sí, pero ser un rockster, debe ser muchísimo más aburrido. Yo sé, porque no tienen tanta emoción en la vida, y ya son cuidadosos, de no me toque, no me abrace, porque entonces van a salir, me van a meter en un problema, me va a pasar eso. O firmando NDAs, ¿no? De entradita, o firme tú NDAs, y después si quieres salimos, bueno, Leonardo DiCaprio, toda esa gente, esos son los expertos, sí, pero ese tipo es experto. Pero es que también Dani, que ha demostrado, o sea, la historia, que sí se meten en problemas, y que la gente ahora está hablando, y que también, sí, hay otros que están pagando lo que hicieron. Sí, sí, a Kevin Spacey, lo declararon inocente, allá en Gran Bretaña, y es porque pasaron 20 años, o sea, como que la persona que estaba dando la noticia, dijo, mira, es que es como tú pruebas una cosa, que pasó hace tanto tiempo, la gente no se acuerda, es que también, tú te vas a echar el cuento, tú me preguntas, Daniela, ¿qué hiciste la semana pasada? Y yo, si no me acuerdo quién es esta mañana. Sí, sabes, o sea, tú te acuerdas más o menos, de una cosa que fue traumática, sabes, pero no te acuerdas, el nivel de detalle, para tú a... Sí, es cierto, es cierto, eso ahí cambian personal, o sea, se pueden hacer muchas cosas. ¿Te pasó alguna vez algo así feo? Es que estabas muy protegida, estabas muy acompañada quizás. Sí, y también Dani, he tenido la suerte de contar con jefes muy profesionales, por ejemplo, mi jefe en radio, con el que llevo trabajando 20 años, ha sido el mismo, que es Julio Sánchez Cristo, el periodista más importante que tiene Colombia, y siempre es como, es como en un sentido, es de protección, ¿sabes? Qué cuchi. En televisión tampoco, no, no, gracias a Dios no. Qué bueno, yo sí he echado aquí un cuento de una vez, como un señor, que como que me invitó, está su esposa ahí, tal y tal, no sé qué, y me invitándome para el cuarto. No. Y yo así en shock. ¿Y la esposa? La esposa por otra mesa, por ahí, el tipo también estaba, había bebido, pero me acuerdo como que nunca me había pasado nada así, y siempre pienso de cuando la gente cuenta sus anécdotas del movimiento Me Too y todas estas cosas, siempre pienso en la gente que las critica de que en ese momento no hizo algo, que no reaccionó, que no dijo algo, y yo recuerdo perfecto ese momento, Cata, como que yo me quedé congelada. ¿Caralizada? Porque yo decía, ¿qué hice yo? Porque eso es lo que uno piensa. Eso es lo que uno, ¿por qué, Dani? Uno porque siempre, como mujer se está echando la culpa. No tengo idea. ¿Qué hice yo? ¿Sería que yo lo estaba como provocando? ¿Sería que yo estaba muy confianzuda? Yo me acuerdo perfecto cómo pasaron las cosas, como que mi jefe en ese momento me dijo, mira, Daniela, yo estoy contratando a ti porque eres echadora de broma, y tal, y estoy haciendo muy seria, y empiezo a echar más broma. Entonces yo me solté la peluca, pero siempre con respeto, o sea, como que yo nunca abrazo a nadie, tú siempre con respeto, pero yo no sé, ¿será que eso habrá sido malinterpretado? Me acuerdo de esa noche, había nada más unos muchachos enfrente de mí que trabajaban para la compañía, la agencia de policía, fueron los únicos que se dieron cuenta, y yo pelándole los ojos, porque me quedé muda, petrificada, sí. Entonces me da mucha rabia cuando la gente después ataca a quien pasó por una situación así. Pero es que la gente ataca porque no lo ha vivido, no le ha pasado. Sí. Yo, por ejemplo, cuando oigo ese tipo de historias, yo sí no sé como que, ¿quién sabe qué habrá hecho? ¿Pero por qué se quedó callada tanto tiempo? Como estaba vestida. No, a ver si uno no se queda igual. O sea, yo creo que yo me hago pipi del susto. Sí, sí, sí. Literal. Esa noche los dos muchachos, tú te vas a dormir en este lado y tú te vas a dormir en este lado, la puerta como en la mesa de planchar debajo de la broma así. Pero es normal, claro. Quedas traumatizada. Y tal cual lo que te digo, pues como que no sé qué hay en nuestra mente y nuestra crianza de las mujeres que siempre pensamos que algo hice yo que se da malinterpretar eso. Obvio. Y eso también yo creo que tiene que ver mucho con la cultura latina, ¿sabes? Sí. Sí. Países, por ejemplo, como Colombia, Venezuela, nos han creado en la casa de la niña tiene que ser juiciosa, la niña no puede abrir las piernas, la niña se tiene que sentar bien, no se ponga esa camiseta porque mire que, pero no porque se vaya ni siquiera a insolar, es porque la van a mirar más. O sea, en países que son tan tradicionales hemos crecido con, como con ese pensamiento y que era eso, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo una hija de 16, le digo, ay, pero mi amor, esos chorcitos no están muy corticos. No porque estén corticos, yo me los ponía más corticos. Es porque digo, pues claro, la van a morbosear, va a caminar, va a ir. ¿Viste Barbie? ¿Ya viste la película Barbie? No, no me la hizo. Estoy esperando a Valentina, mi hija, para irme a la ver porque no está. Justo pasa eso, pasa eso que ya, está pasando una cosa y la empiezan a sabrosear y es, y ves como ella en su mundo Barbie nunca había vivido esas cosas. Se ve en el trailer, no estoy sapeando nada, gracias a Dios, pero se ve ella como su, su incomodidad, de como mira como me están viendo, qué es lo que está pasando y tal y no sé qué. Pero bueno, estas son cosas, una vez tuve una conversación con un amigo, con Alejandro Trémola, que él me decía, tú por aquí no pasarías si no estuvieras con nosotros, ¿verdad? Yo le digo, ni de broma, era un sitio como súper oscuro, no había gente y no había nada, yo le digo, no, yo iría obviamente por la luz e iría a pasito apretadito, ¿sabes? Rapidito, y esas son cosas que los varones como que nunca le pasan por la cabeza, mi esposo, yo entreno con mi esposo, entonces yo un día le dije, cochale, no te pusiste detrás de mí y tenía yo un muchacho atrás, que no es que el muchacho me esté viendo las nalgas ni nada, pero yo digo, si tienes unas nalgas en la cara vas a ver las nalgas, ¿sabes? Pues que van a decir, ay no, yo no voy a mirar, no voy a mirar, que miedo no. Que hay gente, que hay varones que yo sí veo el esfuerzo de que se sienten incómodos, pobrecitos. Y porque también el ambiente ahorita está para eso, pero mi esposo me dice, tienes toda la razón, no lo había pensado, yo ponerme detrás de ti, entonces como que lo veo que él ahorita como que me apoya en ese aspecto. Me protege la espalda. Sí, sí, pero sabes, como que nosotros sin querer tuvimos que generar como este segundo cerebro de pensar que se puede malinterpretar. Me iba a decir, tú que eres guapa, me imagino muchas veces tus amigas te presentaban a sus novios con miedito. Nunca. Ni te lo presentaban y ya está. Claro. Pero es normal. Pero yo te voy a decir otra cosa, yo por ejemplo no llevo amigas solteras a mi casa. ¿No? No, 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 no. ¿Por qué? Échame ese cuento, porque uno tiene que aprender. Publicidad, chicos, Whiplash, más que una agencia, es un equipo de trabajo integral y conseguir eso el día de hoy es súper difícil. Básicamente me ayudaron a crear el concepto de este podcast, la imagen, el branding, animaciones. Fue demasiado delicioso tener todo eso en un solo chat de WhatsApp sin mucha complicación. Y miren, el proceso fue súper cool. Tú tienes básicamente una idea de un negocio o quieres renovar tu negocio que ya están dando, ellos simplemente van a estudiar tus objetivos, tus metas, tu audiencia y van a crear una marca básicamente desde cero. Así que no pierdas más el tiempo buscando, ellos son el equipo que necesitas para crecer y hacer platicas porque necesitamos platicas. Síguelos en arroba Wplash en Instagram donde siempre están dejando datos y contenido súper útil. Y también otro aliado requete contra maravilloso para que este podcast exista y muchos otros tantos podcasters es, por supuesto, mi estudio maravilloso Gravity que tiene las mejores luces, los mejores equipos, los mejores micro equipos, es todo básicamente, pero yo voy a nombrar todo. Cables, luces, cámara, acción, absolutamente todo es aquí Gravity en Miami. Todos los podcasts maravillosos que tú ves que se ven diferentes los sets porque eso sí, también se esfuerzan para darle una imagen maravillosa y ayudarte a ti porque quizás uno es un solo equipo, tú sabes, uno es una sola cosita haciendo absolutamente todo. Ellos te ayudan y son esa mano derecha. Así que si tienes cualquier proyecto, una sesión fotográfica, quieres lanzar algún producto, quieres renovar también la imagen de tu producto pero necesitas un aliado que te ayude y que te asesore, este estudio es un one stop, you do it all. Ok, así que contáctalos en Instagram arroba Gravity y nada, atrévete porque no es tan caro como sé que estás pensando que es y te vas a ver mucho más profesional. Pero bueno, también ya tengo que agradecerle a Ale Trémola, saben que es mi PR, me conecta con todo el mundo, cada vez que tengo que dar a conocer alguna noticia o que estoy comenzando algún proyecto o algo así, él me ayuda a regar la voz, también contáctalo, así sea que seas tú tu propio producto o quieres mover algo nuevo o hacer algo nuevo, él también te puede ayudar y te puede asesorar, lo consigues en Instagram arroba Ale Trémola y bueno, ya saben que este punto siempre también agradezco a mis petroncitos, el día de hoy un beso grande a Karen Urosa y a Michelle Urrea, gracias bebesas por haberse sumado a la familia Chaucera, no se olviden que ustedes también pueden, tienes un episodio exclusivo después de cada episodio, puedes estar en vivo con todos nosotros, tienes acceso a NotiDani que lo grabo todos los viernes pero creo que voy a cambiar el día al jueves con todas las noticias más importantes del mundo del entretenimiento, tenemos el grupo de Telegram, bueno, hay muchas cositas por allá, ve y curucutea, el link está allá abajo en la cajita de información y por supuesto siempre te invito en este momento a que le des un like, un review, un comentario, una cosita porque esa es la mejor manera en que tú puedes ayudar a cualquier persona que está creando contenido y así, continuamos. No, porque, ¿qué me decía mi mamá? Nunca hable de la señora que le ayude en su casa ni de su marido, diga que todo es malo, diga que no funciona para nada y ni lleve amigas solteras, claro que sí, claro. Mala publicidad, me parece muy bien, muy bien. Pero es que usted empieza, mira, no, es que mi marido es malísimo en la cama, no, es que mi marido es tal cosa y es que mi marido es la otra, claro, la amiga soltera empieza así, ay sí, dime, no, 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 déjelo allá, reuniones cuando mi marido no está y amiga soltera de mi casa, ay Cata, es que estoy muy sola, venga, vámonos al mall, yo la acompaño, pero en mi casa no, no. ¿Quién fue que nos dijo que hay que contratar niña a Chocadita? Claro, Carla, 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 pero es que cómo le va a poner, es lo que yo te digo, o sea, los hombres, o sea, yo creo que en esto el género sí se diferencia mucho, pero el hombre no va a decir, ay no, yo no voy a mirar, qué miedo, por ejemplo, si llega un hombre, una mujer le dice a un hombre, ay venga, vámonos, o sea, el hombre no va a decir, ay no, qué miedo, no, voltearse por favor que yo no puedo mirar, obviamente no, sí, sí, y entonces claro, pues una persona que está 24 horas en tu casa, todo, también para qué se la vamos a poner en bandejita de plata, en eso yo sí soy súper machista, ¿sabes? Pero bueno, pero no, no sé si es que es ser machista o no, sino quizás has pasado por ciertas cosas que también tú dices, mira, mejor no, ¿cómo es que no arriesgar? ¿sabes? Como que estás siendo preventiva y ya está, porque quizás has visto ciertas circunstancias o tú has vivido ciertas cosas en tu vida. no me digas, ¿no has visto alguna vez el esposo o el novio de la amiga que son todos mirones? No hay situación más incómoda y más aburridora. Sí, men. No, Y pasa y uno no quiere después hablar y hacer contacto. Y aparte uno no lo quiere como ni aceptar, no dice, no, eso debe ser cosa mía, yo me estoy empeliculando, mentira, se toma unos traguitos y hay unos que le da por mirar de más, nada más incómodo. Sí, men. Y también cómo uno maneja después eso con la amiga o cómo evitas tú la próxima vez para no volverte, y eso. Yo la verdad prefiero evitarlo, o sea, cuando el novio o el esposo es así como mironcito, como tocadorcito y eso, ay no. ¿Y se lo dices a tu esposo cuando esas cosas pasan? No. No, ¿verdad? No, ¿para qué? Si uno sabe que es una bobada, no le va a dar trascendencia, en cambio el otro se va en pelicular, le va a dar rabia, sí, sí, sí. ¿Para qué? Y a la amiga menos. No, no a la amiga menos. Ajá, y si pasa algo grave, o sea, como que te dijo algo al oído, qué sé yo. Uy, no me ha pasado, pero ojalá no me pase, pero si es algo que ya no pueda manejar, Dani, pero yo creo que hay que contarlo, si no, no, ¿qué hace? No, pues no sé, no sé. Qué horrible, ¿verdad? Yo siempre pienso como en esas situaciones así locas, si es mejor decirlo, si es mejor no decirlo, si lo dices se te va a dañar tu amistad, si no lo dices también se daña tu amistad. eso es seguro, la amistad se daña. Sí, ¿no? Termina uno mal, o sea, porque obviamente las relaciones y las parejas se arreglan y solucionan y tal, y uno es el que queda mal, y yo no sé si uno ayuda tanto en contarlo, pero también dice, bueno, y no contarlo, no sé, ay no, Dani, no, no, cancelado, cancelado, que eso no pase. Sí, muy existencialista. Tú sabes que en mi enciclopedia TikToker, justo como que me salieron varios temas que estaban uno relacionado con el otro, y una cosa que salió con una psicóloga, era justo hablando de cómo en las relaciones, las dinámicas de querer o no querer, y que las relaciones más exitosas, es cuando normalmente el hombre quiere más que la mujer, o están a la par de amor, pero que si la mujer quiere más que el hombre, esa relación no funciona. ¿En serio? ¿Tú qué opinas de lo que tú has vivido, o de lo que tú vives actualmente? Ay, no, no sé, no sé, no, yo creo que en mi caso, por ejemplo, estamos a la par. A la par. Sí. Es que, Dani, también mi personalidad es como yo soy, como yo soy un poquito fuerte, un poquito no, tengo un genio de, un poquito insoportable soy, sí, tóxica, todo, todo, tóxica, todo. Entonces, yo creo que donde yo sintiera que él me quiere más, como que, no, las cosas no funcionarían en mi caso. ¿Ah, sí? Por mi personalidad, sí. De verdad. Sí, sí, pero en mi relación, por ejemplo, bueno, yo me casé por segunda vez, siento que es muy, que es como muy, 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 pues, balanceado. Aquí, esta persona lo que decía, es que sea como sea, como que lo explicaba, ¿no? Y decía, que las mujeres siempre como vamos a esa milla extra por trabajar la relación, por querer que está en nosotras cuidar, ¿sabes? Ser las cuidadoras y todas esas cosas y que sea como sea, si nosotros queremos un poquito más dentro de la relación, igualito nosotros hacemos ese esfuerzo extra. En cambio, si un hombre, uno quiere mucho a un hombre, más bien como que lo empalagamos y tal, y no sé qué. Sí, pues yo creo que también depende mucho de la personalidad, porque un hombre puede querer mucho, estar súper seguro de lo que siente, pero es que hay otras cosas, o sea, como que demasiado, entonces, cansan a la mujer también, y viceversa. Sí. Es lo mismo, es el hombre que también dice, ay, no me soporto esto, mujer en mi casa, y la mujer dice exactamente lo mismo cuando no hay esos. Ese balance. Ese balance. Para mí las relaciones son muy complejas. Son complejas. Y todo tipo de relación, no solo de pareja, también las amistades y no sé qué. Nosotras las mujeres como que también nos hacemos muchas películas en la cabeza. Y creo que lo que he entendido ahorita de grande es que uno también tiene que tener como demasiado su individualidad y su espacio, como que seguir tú cuidándote un poco tu individualidad, irte de vez en cuando de viaje solo, extrañarse. Eso ayuda mucho. ¿Verdad? Sí. Eso ayuda muchísimo, sí, pero una relación de pareja. Dani, si uno tiene, yo por ejemplo que tengo dos hermanas que amo y adoro, que las conozco desde el día uno que tengo uso de razón, y hay veces soy como que, ah, imagínate uno con el marido, que se levanta con él, duerme con él, todo. El mío, por ejemplo, que viaja tanto, cuando él sale de mi casa, yo soy, ay, qué rico. Sí, sí, sí. Qué rico, pero qué rico no porque se fue, sino que qué rico porque me va a hacer falta, qué rico porque a lo mejor, sí, no me tengo que sentar en la mesa, cenar, no sé qué, puedo comer en la cama. O sea, una cantidad de bobadas que normalmente, que sí, que pueden ser banalidades, pero que normalmente uno las hace más tranquila, hablando por teléfono con la amiga, haciendo FaceTime, con la hermana, a lo mejor sin bañarse, no sé, otras vainas que no hace cuando el marido está al lado. Yo tenía una amiga que decía, mi esposo se fue de viaje, no me tengo que lavar el pelo esa semana. Sí, sí, sí. Y yo decía, guau, ¿verdad? Claro, yo honestamente, gracias a Dios, mi esposo no me huele tanto la cabeza, porque tiene el olfato medio chueco, entonces, ya no importa, desde mi pelo, yo me echo si no, champú seco y no pasa nada. Pero, pero es claro, yo te entiendo perfecto esa sensación. Como que quiero estar todo el día en pijama y ya está, y qué rico uno tener a su pareja y todo eso, pero también, a mí mi espacio sola me hace tanta falta. A mí también, no da ni uno poderse poner a hablar por teléfono 40 minutos sin que el otro esté mirando. Ajá, ¿y qué vamos a hacer? ¿y qué vamos a hacer? ¿y a dónde vamos? Y dígame los fines de semana. Un fin de semana que uno no quiere hacer nada, y de repente sale tu esposo y te dice, mire, ¿qué vamos a hacer más tarde? Ay, sí, ya sé. Pero, ¿quieres ir? No, pues si tú quieres. No, yo con esa cara, con esa cara es que ya no quieres, no, pues vamos. Y uno por entonces, ay, no, que llueva, que llueva, que haga bastante calor, para que tengamos una excusa. Pero claro, eso es normal, eso es normal. Y yo creo que eso también es lo bonito de las relaciones, Dani. Y no, cuando uno tiene hijos. Sí. El sábado, mamá, partió a las 7 de la mañana. Ay, yo no sé, ojalá llueva para que cancelen ese veracopadido. No, ya está uno en el, cargando sillas en el torneo. O sea, es culpa tuya que está lloviendo tanto en Miami, entonces que lo estás deseando más. ojalá lloviera más, ojalá lloviera más. No, pero mis hijos ya, lo bueno es que como son más grandes, ya son un poco más independientes. Entonces, mamá, me voy con el amiguito, entonces una mamá la lleva, la recueve, pero cuando están chiquitos, uno tiene que estar ahí detrás, limpiando el guayo, recogiendo pelota, ayudándole al profesor, a recoger los 10 dólares del juez del partido. No, por eso todas las etapas son chéveres, pero ay, sí, pero qué rico grandes. Sí, ¿no? Yo disfruto mucho esta edad. No sé, yo todavía no soy mamá, que pronto quiero serlo, y siempre pienso como que, ya ahorita soy más grande, ¿no? Entonces siempre pienso en las cosas que voy a renunciar, ya he tenido esta conversación mucho acá, cosas que voy a renunciar, y que cosas que también me van a venir a la vida, lo tengo súper claro, pero eso de un sábado, levantate temprano, mi sobrino, cuando era más bebé, le caía cachetadas a mi hermano, despiértate, y le hacía así. O sea, esas cosas, no sé si es algo que estoy looking forward tanto. No, pero Ani, yo te voy a decir una cosa, o sea, los hijos, es como un amor que es tan grande que duele, partamos de ahí. Sí que hay días que uno los quiere como espichar, o sea, como, pero son la maravilla, o sea, por ejemplo, son, en mi caso, llego que a casi todos los papás, pensamos parecidos, son unos maestros, o sea, que muchas veces yo que supuestamente hablo, calladita, calladita, sí. Que te dan unas lecciones brutales. Impresionante, Dani, porque cuando ya se empiezan a volver como más personitas, porque cuando están chiquitos uno dice, no, no puede, ahora decirle a un niño de 15, 16, como los míos, no puede, no puede, pero mamá, pero porque te argumenta con tantas cosas, que te lo juro, que uno al final es como que, ok. Sí, sí, un juicio. Aparte, Dani, yo estoy viviendo con mis hijos la etapa donde yo soy una tonta, ¿por qué? Porque yo no sé nada, todo lo que yo digo es malo, todo. Sí, sí, sí. Repito todo lo que mi mamá me decía, que yo decía, qué horror, porque, claro, termino repitiendo todo lo que mi mamá dice, uno no entiende nada, porque ellos son más rápidos que uno, en muchas cosas, o sea, tecnología, no sé qué, ellos son más rápidos, entonces mamá, tú no sabes, todo el día es mamá, pero tú no sabes, hasta que un día le dije, pero ¿de verdad que yo soy tonta? o me caí del zarzo, o qué quería, pero es verdad. Han cambiado muchas cosas, mi abuela y mi mamá pasan como con crisis constantes, porque mi abuela, más que nadie, mi abuela, qué sé yo, le hizo una sopa a mi prima recién parida, y le puso jengibre porque le provocó, y no, que el jengibre afecta la leche, que no sé qué, que bla, bla, que se hicieron unos estudios, y mi abuela, tú la ves que ella quiere ayudarte, quiere apoyarte, y hace todo desde el amor, uno como mamá siempre está tratando de hacer las cosas bien, pero hoy en día hay mucha información, y como dices tú, es la era en que uno es un burro, te lo juro, un burro, y te mata la ilusión en dos segundos, yo con Valentina Mía soy mi amor, mira el tratamiento que compré para el pelo, horrible, en TikTok dice que eso no funciona, no, tiene ingredientes cancerígenos, y te vas a morir nada más con un olero, hice un pedido de una marca hace poquito, horrible, ahí maltratan a todos los trabajadores, mamá yo no me voy a poner eso, y así Dani es con todo, está bien, con todo, no, está bien, es una clase alejo, y son divinos y no se ríe, sí, sí, total, pero en el momento no es como que, habrán días que quieres darle un zapatazo, total, no, pero yo se los doy, sí, 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 yo se los doy, porque a mí me dieron, te lo juro que me castigaba, mi mamá me pegaba correazo, y yo no soy traumada, ahora porque Nico y Valentina son más altos que yo, entonces corretearlo es más difícil, pero claro, no, yo sí, no, a mí eso nunca me, o sea, no, obviamente no los maltrato así, sí, 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 pero sí me acuerdo Dani, por ejemplo una vez que cuando Nico, por ejemplo, Nico es un personaje porque es como muy recurrente en todos sus comentarios, en lo que dice como a los seis años, me dice, si tú me vuelves a pegar voy a llamar a la policía, me dijo la profesora, y le dije, ah, sí, mira, primero que tú vayas a dígale a su profesora, que le mando muchas doles, y llame a la policía, dígale que es de parte mía, que venga, no, no mamá, perdón, perdón, claro, es que también en este país, o sea, cosa que me parece maravillosa porque tienen una cantidad de posibilidades y son niños que son muy independientes, todo a diferencia de los países nuestros, que tiene la tía, la prima, que son niños que están mucho más acompañados, pero yo, a mí sí, sí, me encanta el diálogo, pero Dani, es que uno también como mamá muchas veces llega al punto donde ya hablé desde el amor, ya a la psicóloga le pregunté, ya fui al capítulo quinto del libro, ay no, ya soy como, ay no, no, culicaca, venga para acá, que es que la que manda aquí soy yo, ay sí, sí, es que yo te digo, porque lo hemos hablado acá también bastante lo de la crianza respetuosa y todo eso, chamo, también no todos los niños son iguales, ay no, ya sé, no todas las dietas le funcionan a todo el mundo, entonces todas las crianzas le van a funcionar exactamente igual a todo, no es la misma estrategia, mi mamá me hacía así chiquitico las visitas, en la casa hablamos, a mí eso no me traumó, en la casa hablamos, pero por ejemplo a mis hijos dicen, ay mami, es que tú cuando nos hacías así chiquitos todavía se acuerdan, y yo, ay no, pues ya están traumados, pues, bueno, igual tú a Cata le vas a generar trauma de alguna forma, los papás están, para ser nuestro punto de referencia en eso, y ya está, y la gente, yo creo que ya uno tiene que hacer las pasas con eso, ya se ríen, dan y ven esos videos de las mamás, que repiten, repiten y me los mandan, y dicen, ay mamá mira, ese eres tú, yo lo hago con mi hermano, tengo un chat con mi hermano, donde mando memes de mi mamá, porque mi mamá no está tan pendiente del Instagram y tal, y no sé qué, pero me encanta porque, eso es muy chistoso, miren estos días hoy ya, hay un creador de contenido muy bueno, que tiene un contenido donde él es el hijo y la mamá, entonces le decíamos, ¿qué le dicen las mamás? él es colombiano, el mindo, o sea ya pues, así es su nombre en redes sociales, y él decía, es que todas las mamás fueron al mismo colegio, a todas las calcaron, todas dicen lo mismo, de estrato 1 a estrato 6, en Colombia, Venezuela, todas repiten lo mismo, o sea es increíble, pero uno lo oye, uno dice, claro eso es lo que decía la mamá, pero dale, tengo una mala noticia, ¿qué? se va a repetir, todo eso que usted manda en el chat, claro, lo va a repetir con sus hijos, no pasa nada, no pasa nada, o sea mira, y uno le da risa, uno cuando lo dice le da risa, y es lo que te digo, sea como sea, uno va a generar trauma, sea como sea, o sea como que la experiencia, sí, o sea como que los papás lo hicieron lo mejor posible, y uno tiene que hacer también las pases con eso, y uno va a repetir muchísimas cosas, y habrán ciclos que uno también los rompe, pero tal cual, yo sé que tal cual, cosas que yo escuché a mi mamá, hoy en día tenemos más información, y qué sé yo, pues yo sé que lo más parecido, lo que voy a hacer yo como mamá, es va a ser mi mamá, lo que uno aprendió, lo que uno vivió, pero Ana y sabes que lo mejor de todo, que después, o sea uno después se muere de la risa, sí, nunca voy a hacer esto, yo qué tal, yo nunca le voy a decir a mis hijos, que esta casa parece un hotel, que esto no es un hotel, que aquí hay horas, que aquí hay límites, y ya los digo, y Valentina me viene y me dice, igual a la abuelita mamá, igual a la abuelita, y yo mi amor, si me muero de la risa, qué más voy a hacer, está bien, obvio, aparte que también los adolescentes son iguales, que como era uno como adolescente, entonces obviamente la cosa, ahí calza, de cuando le decía a la mamá, no, es que mira tengo un examen, la mentirita, claro, el trabajo final hasta tarde, hoy van de las amiguitas, y como uno ya lo hizo, cuando los hijos a uno le dicen eso, uno dice, ay, ¿verdad que me tengo que hacer el bobo, que tengo que hacer, no puedo preguntar más, porque de verdad, si será un trabajo, o es que van a ser la misma que hice yo, o peor, y qué haces, te ha buscado ayuda, terapia, que te diga qué hacer, no sabes que, yo soy, antes, yo soy la verdad, muy, yo soy mi casa, yo digo que en mi casa no existe la democracia, hay muchas cosas, en ser buenos ciudadanos, en ser educados, o sea, eso sí, para mí es una vaina que no es negociable, o sea, esos niños, igual te digo, hay veces donde los niños son diferentes, y por más que uno quiera, y haga, y haga, pues así vino de fábrica, y no va a cambiar, pero por ejemplo, el tema de las salidas, o en que Valentina tenga noviecitos, no ha tenido todavía, pero yo soy, ay, pero mi amor, consigas un novio bien querido, no mamá, no, no, no me gusta, pero yo a los 16, ya había tenido novio, entonces como que, pero el tema de los permisos, eso sí, la única condición es, uno, necesito saber dónde están, y guiar, o sea, ver en mi teléfono, no es como que, ay, es que estoy en la casa de tal, no, necesito saber, hay un horario, pero siempre hacen lo mismo que yo hacía, por ejemplo, mamá, ¿me puedo quedar media horita más? Entonces, mientras cumplan las horas, mientras yo sepa dónde es, y mientras lleguen a mi cama, o cuando yo les abro la puerta, y empieza un sonido así de, no hay ningún problema, sí, pero que al principio me decían, pero mamá, ¿por qué siempre que llegamos nos duele? Y yo mismo que me encantaba como huele, mentira, ya entendieron por qué es, pero la verdad no, es como que no tomas nada, yo me acuerdo que llegaba a mi casa, y mi mamá era, sópleme el ojo, y yo era, que está todo comiendo hols toda la noche, a ver, pero bueno, pero con permiso de decir, soy muy tranquila, yo, sí, o sea, creo que tiene que haber un balance, son chamos buenos, sí, Dani, si uno sabe dónde están, son buenos estudiantes, o sea, ¿por qué desconfiar? Es que la vida es tan cortica, y es normal también que uno viva esas cosas, esa es la época también para uno experimentar, para uno crecer, siempre como dices tú, con responsabilidad, no quisiera que me dijera mentiras, ¿sabes? no, no quisiera que me dijera mentiras, eso, entonces mamá, que si nos puedes llevar a las amigas, venga, yo las llevo, las recojo, no sé qué, pero niñas, ey, pórtense bien, claro, con criterio, exacto, no hagan vainas de las que se van a arrepentir, o sea, hagan las cosas, pasen rico, vayan a fiestas, lo que sea, pero sean responsables, o sea, tengan mucho cuidado, y les hablo Dani muy abierta con, pues con los peligros que se pueden encontrar, y que se, o sea, Dios no lo quiera, pero se, o sea, lo tienen ahí, ¿no? sí, droga, sexo, entonces nunca le he tenido como miedo a eso, ay, no, mire, las cosas son así, 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 le puede pasar esto, 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 así que, tú ya tomas la decisión, es tu responsabilidad, pero, mientras tengan buenas notas, sean, pues educados, sean niños buenos, todo eso, pues como que no tengo problemas, aparte la juventud es muy rica, es muy rica, y eso pasa, un rapidísimo, ¿cómo fue cuando te casaste con la segunda? Administración, Administración, no, Dani, eso fue bonito, por los chamos, y lo, sabes, porque eso también es una adaptación complicada, pero es que lo peor es que mi segunda administración también tiene dos hijos, entonces yo pasé de tener dos a cuatro, qué bonito, sí, divino, es súper lindo, sobre todo cuando uno está reservando tiquetes en las vacaciones, sí, o cuando quiere rentar, rentar un carro, que es que no, es el carro, no, es el bus, es que nunca nadie habla con este nivel de sinceridad, todo el mundo dice, es todo bello, es una familia grande, vámonos a un cuarto, nos quedamos pobres, espero todo bien, no, 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 el bolsillo es importante y empieza a sonar, vámonos a un hotel, no, es que no puede ser un cuarto, no, qué pena, tienen que ser dos, ah, no, y si uno de los niños invita a un amiguito, se daña a las vacaciones, claro, entonces nada, mira, al principio, la verdad es que estaban muy chiquitos, los hijos de Felipe tenían tres y siete, ok, ok, los míos, vale, tenía siete y Nico tenía seis, ellos se llevan un añito, y desde el principio Felipe fue como el amigo, ok, y yo me volví la madrastra intensa y regañona, así, al principio, ah, no, no, pero Dani, no, pero somos así, y yo me la llevo súper bien con ellos, pero yo decía que también es esto un tema que volvemos a lo mismo, la gente no lo habla, cuando uno se encuentra una pareja y ya decide formalizar, eso sí, no se los presenté hasta que no sabía que era algo serio, o sea, no es como que, ay, el primer noviecito, ven y te muestro, pues, ¿por qué? después Valentina me va a salir con novio cada ocho días, y yo que le voy a decir, ay, no, no, cuidado, entonces ya cuando vi que era algo serio, ya Felipe empezó a convivir más con nosotros, los niños, tal, pero a mí sí me, yo te decía que en mi casa no existe la democracia, y yo con mis hijos soy muy estricta en muchas cosas, en los modales, ¿no? entonces, ¿cómo me manejas esto? y es, no, ustedes sí, coman bien feo, ¿sí? ustedes se dan groseros, Valentina y Nico no, no, chiquitos me dicen, ok, ya más grande me dicen, ¿qué? entonces sí, tratamos, y conciliado con Felipe obviamente, pero como él no regañaba, él me decía, pues, la mal, pues, al principio yo decía, que tan lindo, tan generoso, mentiras, siempre sabía, que es que, para dónde iba, entonces sí, manejamos como las mismas normas en las dos casas, ok, es muy bonito, porque la verdad, una familia grande es muy bonito, es bonito, si tiene complicaciones, uno, que uno tiene que entender, que uno no es la mamá de los niños, pero cuando conviven tanto tiempo contigo, de momento a otro, uno ya lo empieza, a ver, tiene una mamá maravillosa, yo nunca quería ocupar su lugar, pero, pero, pero sí, como dibujas la línea, ¿no? Exacto, como estás siendo mamá, madrastra, claro, claro, como le digo a Nico, a Valentina, pero es que es ya, no, 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 no es ahorita, es ya, y al otro, mi amor, entonces, claro, cuando pasaba eso, y al principio Felipe me empezaba a hacer unas caras, que también nos metió en problemas como pareja, claro, entonces Dani, ahí yo creo que Felipe fue muy inteligente, pues entendiendo, pues que si las cosas iban a funcionar, pues eran las normas que había, ¿no? Para todo el mundo. Y para él, por su forma de ser, fue más fácil acomodarse a entenderlo, yo creo que donde hubiera sido distinto, esta relación no funciona, no puede, y si no te la llevas bien con los niños, o los niños no se la llevan bien con uno, o los hijos de uno no se la llevan bien con, no diría que imposible, pero si es muy berrasco, o sea, si así, teniendo una buena relación y, es trabajo, es trabajo, ¿no? Y ahí no hablemos de la economía. Ya va, ya va, ya va, ya va, vamos porque nos vamos a la Patreon muchachos, ¿ok? Le voy a dar todas las redes de Catalina, allá abajo, esta mujer como ven es maravillosa, tiene su programa de radio, te podemos escuchar también acá, ¿no? La radio te nos escucha acá. Sí, en la aplicación, nos escuchan en 21 países. En 21 países, bueno, yo les voy a poner todos los links de interés allá abajo, tiene una marca espectacular de crema, porque si tú te quieres ver como Catalina, te dejo, hombre, suscríbete. Entonces también todos esos links se los pongo allá abajo. Seguimos para Patreon, síganmela, quiéranmela, y hasta la próxima muchachos. Ay, qué belleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!